Hola, soy González Garza de Gamboa, tengo 17 años y voy en Costa Rica. Hola, soy Bruno Solorzno, tengo 17 años e igual vivo en Costa Rica. Y hemos venido al concurso Space Lab para presentar nuestro experimento con dinoflagelados. Se trata de la especie Noctícola sintillans, la cual llega a ser desplazada verticalmente en su búsqueda por alimento. Y se sabe que este movimiento es impulsado en parte por la atracción gravitatoria. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿será posible que los dinoflagelados se puedan mover en busca de alimento aun sin la gravedad? Bueno, nosotros pensamos que no. Ya que el alimento no se podrá sedimentar si no hay gravedad. Y eso implica que el dinoflagelado se mueva lateralmente por el hábito que queremos usar. En este caso va a ser el opticel, que incluye tres láminas, en la cual en la primera vamos a obtener un cultivo de dinoflagelados y vamos a pasar a las otras dos por medio de una jeringa que el hábitat incluye. Además, cuando hemos trasladado una especie a un lugar a otro, estamos perturbándola. Y al alterarla vamos a producir luros, ya que la especie Noctícola sintillans tiene la curiosidad de ser piruminiscente. Por lo tanto, esperamos que los astronautas puedan observar su desplazamiento simplemente mediante su vista, ya que los dinoflagelados van a brillar al estar en movimiento. Y así podemos apreciar qué dirección siguen en su búsqueda por la comida. Esperamos que hayan disfrutado de este video. Por favor, voten por nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.